...que favorecieran la insurrección popular contra las autoridades reinales. Hasta un florero podía servir como pretexto para armar una trifulga de magnitudes nacionales. Quizás el único factor imprevisible era el alcance que podía tener la participación popular en la protesta. En efecto, la propagación rápida de esta insurrección toma por sorpresa a más de un conspirador. José María Carmeño, apoyado por estudiantes y habitantes de los barrios pobres, quitaba la consigna de cabildo abierto. Sin embargo, tan solo se efectuó un trabito extraordinario. El virrey Amari Borgón, presionado por los criollos, aceptó la conformación de una junta de gobierno. Esta junta, además del virrey, quedó conformada por los criollos José Acevedo y Gómez, José Manuel Pei, Camilo Torres, Joaquín Camacho, entre otros. Esta protesta culminó con los movimientos sucesivos de Partagena, el 22 de mayo, en Cali el 3 de julio y Socorro el 10 de julio, que llevaron a sustituir las autoridades españolas por juntas de gobierno con el propósito de ser fieles a Fernando Acevedo. Tal como se había decidido en las reuniones preparatorias, la revuelta se efectuaría un día de mercado para contar con el apoyo de la multitud, reunida en la paz, la recepción que se planeaba ofrecer a don Antonio Villavicencio, comisionada por la Junta Central para dialogar con los criollos neogranadinos. El florero que solicitó al español José González Llorente y su negativa en términos ofensivos a los americanos sirvieron de pretexto para encender los ánimos de la multitud contra los chapetones, como se llamaba destructivamente a los españoles. Los chisqueros o piollos jóvenes, ubicados en diferentes lugares de la plaza, organizaron una manifestación que se prolongó todo el día bajo el grito de Cabildo Abierto, el Evo Punta. El apoyo popular definió el éxito del movimiento, según consta en las crónicas de la época. La plaza permaneció llena en la espera del Cabildo Abierto, sin que ello significara que el pueblo santapereño se identificara con los motivos de los criollos, al promover la revuelta. Para el pueblo, Cabildo Abierto significaba una oportunidad para elevar peticiones al gobierno y conseguir sus reivindicaciones. Así lo comprendió José María Carbonell, un criollo joven que asumió el liderazgo de la multitud y respaldó las aspiraciones del pueblo reunido en la plaza, pero los dirigentes criollos que aspiraban a obtener su cota de poder político no pensaban en revolución social. La revuelta del 20 de julio culminó con la creación de una Junta Suprema de Gobierno y con la firma del Acta de la Revolución que guardaba fidelidad a Fernando Sechia y reconocía la autoridad de la vigencia. La Junta la interrogaron quienes habían promovido el movimiento, pero se nombró al virrey Amari Gorgón presidente de la misma. El 26 de julio se eliminó la clácula que reconocía la autoridad de la vigencia y se sustituyó por otra que proclamaba la independencia del Consejo de Vigencia. Se mantuvo, sin embargo, la fidelidad del monarca en el movimiento del 20 de julio no fue un grito de independencia absoluta. Representa el momento dentro del proceso emancipador en que los criollos asumieron el gobierno del virgenato sin reconocer la autoridad intermedia entre el rey y la provincia. Sin embargo, en los meses que siguieron el movimiento fue más lejos, el 11 de noviembre... ¡Fuero! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!